Es Paola y los juguetes que la acompañan son las muñecas Polita. Diferentes versiones en distintos colores y atuendos. Un sueño de emprender que nació durante la pandemia. Lo tuvimos que reinventar y rescatar lo más positivo de este tema acerca de lo que fue la pandemia. Porque todo tiene un comienzo y cuando comenzamos, comenzamos de abajo, pero sin plaquear, sin pensar que esto no va a resultar. Ahora es capaz de enviar sus productos incluso al extranjero, pero en este proceso no estuvo sola. El año pasado me adjudiqué un proyecto que es Capital de Abeja y eso hizo, impulsó, impulsó y con todo el apoyo de Cercote, después ingresé al centro de negocios Cercote con mi asesor que es un ángel para mí, Cristian Sepúlveda. Una historia que nace desde una simple idea, sueños de emprender que se congregan aquí, en la Fera de la Semana del Emprendimiento 2023 en la Plaza de los Tribunales. Más de 30 emprendedores de las tres provincias del Bío Bío. Dulces, ropa, adornos para el hogar, aquí hay de todo. Cada uno seleccionados a través del servicio de capacitación técnica Cercotec. Tenemos más de una docena de actividades a las cuales pueden acceder a través de la página web www.semanadelapime.cl en donde podrán encontrar el calendario de actividades que incluyen charlas, encuentros empresariales y justamente el hito principal es esta Feria de Emprendimientos que organiza Cercotec. Acá en la Plaza Tribunales de Concepción que tiene un conjunto de 38 empresarios, empresarias que han sido personas de mucho esfuerzo. Tenemos espacios públicos a disposición con una gran participación de personas en este sector donde se realizan las ferias. Hay muy buenas convocatorias y también muy buenos resultados para los emprendedores locales. Esto se marca también dentro de lo que nos ha diseñado nuestro alcalde para la gestión de potenciar el emprendimiento local. Es un trabajo complementario con el trabajo que realiza el municipio. Nosotros hemos apoyado a los emprendedores con distintos fondos. Una de varias actividades realizadas durante la Semana del Emprendimiento a nivel nacional. Oportunidad para realizar las compras navideñas de forma anticipada, pero apoyando al mediano y pequeño emprendedor. Todos ellos contaron con el apoyo de Cercotec. Los cursos son varios para los distintos negocios. Para estos empresarios es muy importante hoy día estar acá porque en muchos casos ellos han preparado ventas todo el año. Cercotec tiene concursos donde han postulado al programa Crece más de mil personas y nosotros vamos a entregar recursos para la gente de los mejores calificados sobre 186 empresarios. Ese es el dato que tenemos. Porque Cercotec te ofrece todo, te pone todo en bandeja. Ahora tú decides si lo aceptas o no. Y para crecer tienes que tener el apoyo y fortalecer tus conocimientos. Aprender. Iniciativas que esperan continuar durante un largo tiempo. Apoyo constante y sueños que se están cumpliendo de la mano de todos. Unidos, aparato gubernamental y comunidades.